¡Suscríbete al canal! ¡No me gusta que me interrumpan cuando estoy tramando un malvado plan! Si queremos tener éxito, debes guardar las apariencias. ¡Yo guardo las apariencias! Si quieres las joyas de la corona, ciñete al plan. Haz lo que quiera, manténla contenta. Te pida lo que te pida. ¡Dichosa rana! ¡Dichoso tren! ¡No quiero hablar contigo, Gustavo! ¡He dicho que te partes ahora mismo! Creo que no sabes lo que quieres. Sí, lo sé. Te he dicho que... Eres mi chica. Y yo soy tu hombre, amor mío.